Y me parece fundamental este debate que estamos teniendo hoy sobre cómo se está implementando el fondo de transición justa, porque de ahí depende de que muchas regiones sean capaces de llevar a cabo esta transición energética, sobre todo aquellas que han sido muy dependientes del carbón, como todos tenemos en nuestros países, y que según estamos hablando con ellas parece que tienen muchos problemas a la hora de implementarlo y que nos están pidiendo más flexibilidad. A mí me gustaría preguntarle a la comisión, ahora que se están presentando los planes de transición justa, en qué se están invirtiendo esos planes, porque yo creo que es fundamental que gran parte de estos fondos se inviertan en educación y se inviertan en la capacitación. Se van a abrir muchísimos proyectos, pero la mano de obra no está preparada para ello y hay muchísima carencia ya de mano de obra. Y, sobre todo, necesitamos invertir más que nunca en los jóvenes, que son los que más están sufriendo todas estas crisis. En ese sentido, la propuesta de ALMA ya va en esa línea y también me alegra ver que hay otras propuestas muy interesantes, como el Green Technical School en Chipre, que nos pueden servir de modelo para otros estados europeos. Y me gustaría que la comisión os comentase cómo ve que estos fondos de transición justa se invierten, como decía, en los jóvenes y en la capacitación. En segundo lugar, me gustaría saber su opinión sobre el solapamiento de los distintos fondos, porque ahora mismo veo que tenemos el Fondo Social del Clima, los fondos de cohesión tradicionales, la vertiente de Ripagor y Yu, que se aplica a los fondos de recuperación. Y lo que ha visto en conversaciones informales con las regiones y con los estados miembros y de la experiencia de los dos planes aprobados, me gustaría saber si la comisión considera que hay suficientes sinergias entre todos estos fondos, porque me preocupa que haya muchos fondos para financiar el mismo tipo de proyectos. Y en esa línea también me uno a las preguntas de mi compañero sobre la ejecución. ¿Se está planteando la comisión alguna medida adicional para ayudar a las regiones? ¿Se está dando una mayor asistencia técnica o se está planteando ampliar los plazos para evitar la pérdida de fondos para las regiones que más lo necesitan? Y, finalmente, me gustaría saber el papel que están jugando las pymes en estos planes, porque mi miedo es que la gran parte de los proyectos se adjudiquen a grandes empresas y que las pequeñas se queden fuera por el desconocimiento de los fondos. Me gustaría que la comisión nos comentase cuál es su percepción de cuál es la ejecución y la implementación por parte de las pymes. Muchísimas gracias.